Bienvenidos a Black Ops 2, el primer gameplay de mi canal. Esto es rebota, rebota y vamos allá con la parte de ida. Ahí veis como salgo, intento ya hacer movidas con el Tomahawk y con la ballesta, esa ballesta que tanto me está gustando. La verdad que es bastante precisa y es de las armas que de momento, así, arma especial, más me ha gustado. Más cositas así que me han gustado, en sí los mapas son todos muy guapos. La verdad que me han gustado prácticamente todos los mapas. Este posiblemente sea uno de los que menos me ha gustado por ser a veces bastante agobio el quedarte ahí encerrado en uno de los dos lados y no poder apenas entrar al lado enemigo. Pero bueno, son cosas que pasan. Y ahí, nada, que no, que no consigo matar a nadie, que no consigo matar a nadie, madre mía. Bueno, más cositas que me han gustado, por sí las armas, me ha gustado que prácticamente todas estén bastante igualadas, a pesar de que los subfusiles son bastante chiquitos. ¡Uh! Ese balístico, madre mía, ahí a la ventana, telita. ¡Oh! Lo apuñalo bien apuñalado ahí, para que se quede bien tirado en el suelo. Y bueno, pues, atentos a la jugueta. ¡Oh! Bueno, empiezo a acercarme al que va en cabeza, el 35-50. Cosas que no me están gustando. Cosas que no me están gustando, pues, por ejemplo, los servidores. ¡Oh! Tomahawk. Los servidores, últimamente, están yendo un poquito mal. Mal, mal, mal. Yo, la verdad, que hoy he intentado recuperar una partida mejor de remota remota que tengo ahí en los archivos y por culpa de que los servidores no andan muy bien, pues, pues, no he podido subirla. Así que es una puntada que voy a tener que tener muy en cuenta a la hora de subir partidas a YouTube. Y, prácticamente, es eso de las pocas cosas que no me han gustado en este juego. Eso, prácticamente, es eso. Que va un poquito mal a veces. Hay bastante lag, vaya, madre mía, vaya fails de cuchillo. Esa es otra de las cosas que tampoco me ha gustado mucho, que el cuchillo, cuerpo a cuerpo, no vaya como otras veces. Creo que, por un lado, puede beneficiar, porque había muchas veces que con eso estabas muy vendido y no podías dejar que el enemigo se acercase mucho, pero casi que lo prefería, ¿sí? A estar ahí dos personas queriéndose matar a cuchillo y no poder. Bueno, ahí veis. Voy 45-75 y queda minuto y medio de partida. Madre mía, esto va a estar tenso. Esto va a estar tenso. Para ganarlo, voy a tener que pelear bastante. 45-80 y ahí sí que ya empieza a quedar ya un minuto. Al tío este soy incapaz de matarlo hasta ahí, que le clavo un flechazo bien metido en el cuerpo. Aquí no sé ni cómo salgo acuchillando. Y le hacen la banca a matar que iba primero. Atentos, ya he puesto 70-50. El balístico no. Pero ahí sigo. Primero de la partida, 75-50. Bueno, vamos ahí. Vamos ahí. A por ellos. A por ellos. Que te mato. Toma. Me la llevo yo en toda la boca. 75-70. La cosa más apretadita que nunca. Queda muy poco tiempo de partida. Pero sí, amigos, la voy a ganar. Ahí intento con el balístico y quizás desde demasiado lejos. Pero bueno, no está mal intentarlo, ¿no? Bueno, ahí veis. Con más suerte que otra cosa, quedo primero. 75-70. No es una gran partida, pero bueno, quería subir ya el primer gameplay. Y nada, ahí lo tenéis. Así que darle a like, favoritos, compartid el vídeo con vuestros amiguetes. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Call of Duty Black Ops. Adiós.